Magazine Chucureño, un programa para ver Todos los martes a partir de las 6 de la tarde, en repetición los miércoles a las 6 pm y los sábados a las 9 de la mañana Música y deportes, cultura, noticias y mucho más Solo por su canal comunitario Telechucurí, televisión para vernos Magazine Chucureño De la mano con la comunidad